Bajas ventas, riesgo de accidentes, imposibilidad de ingresar con automóvil a casas y comercios son consecuencias que sufren los habitantes de Villanueva por los trabajos de remodelación que actualmente se realizan al interior del Jardín Juárez y en calles aledañas. Estos trabajos comenzaron hace más de un año y los habitantes del primer cuadro de la ciudad no fueron advertidos por las autoridades del inicio de labores, por lo que algunos incluso se vieron impedidos de sacar sus vehículos de las cocheras. En la venta principalmente porque la mayoría de la gente que nos visita aquí en el negocio es de las comunidades y por lo regular todos tienen sus carros y se acercan hasta acá, se estacionan aquí y ahorita no, y la mayoría es gente ya mayor, entonces ya ahorita ya es menos, no sé cuánto tiempo tengan trabajando ahí pero creo que así ya como que se llevaron más tiempo, creo que esta calle es la que más rápido va. Tienen como, no, qué será, digo, como unos... un año, dos meses por ahí, hasta que no lo arreglen, hasta que ya acaben, que esté bien y... Hemos visto que también están arreglando algunas calles. Sí, también, todos están arreglando aquí. Empezaron antes de diciembre y ya costaron un año este que pasó, tiene más de un año trabajando aquí, sí pues la mayoría del centro, sí está destruido todo el centro aquí, no hay nada pura salida ahí. Reportaron además que al desprenderse una viga colocada en uno de los portales frente al jardín, una persona resultó lesionada y debió ser trasladada de emergencia a recibir atención médica. Por las bajas ventas que reportan los comerciantes y las situaciones de riesgo, los habitantes solicitaron a las autoridades acelerar los trabajos de remodelación en la zona. Sí, nos afecta mucho porque toda la gente acude al jardín y ahorita no, porque toda la gente se va para su casa luego, luego, y si no se afecta. Es que ahorita están en las calles, pero el jardín tiene tiempo que supuestamente estaba acabado, pero los barretaron de vuelta porque no les gustó cómo quedó. Pues realmente no, no más que supuestamente ese recurso llegó a todos los municipios. Con imágenes de Sergio Castañeda, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.